Yo tengo corazón de niño, ahora nos vamos a ver qué tiene el cine con nuestro experto Francisco Cáceres Cáceres, perdón, que nos tiene Cáceres Cáceres, oye Stan, pero calma La dieta me tiene así, por eso, no me pongan a dieta señores Nos vamos a ver qué tiene para toda la familia, adelante con el cine Iniciamos los estrenos con The Jungle Book, la nueva versión del clásico de Disney que combina animales generados por computadora con paisajes de verdad y un Mowley interpretado por un niño de carne y hueso En la cinta familiar escuchamos a grandes actores como Bill Murray, Scarlett Johansson y Ben Kingsley prestando sus voces para los animales En el elenco también participa Lupita Nyong'o, quien nos reveló en quién basó su personaje de la loba Raksha Además nos llega Barbershop The Next Cut La nueva comedia protagonizada por Ice Cube Después de tres películas de Barbershop, ¿qué tan bueno eres cortando el pelo? Esta vez todos los miembros de la barbería deben unirse para solucionar los problemas de pandillas del vecindario y lo hacen con la ayuda de nuevos personajes Y en esta ocasión se une a la familia Nicki Minaj ¿Cómo se te ocurrió incluirla? Calvin's shop is now unisex So he has the beauty shop on one side, the barbershop on the other side So we were looking for, you know, cool beauticians who can bring flavor Y si alguien tiene sabor es Nicki Minaj Without a doubt, you know, and her character Drea, you know, fits her like a glove Muchísimas gracias a Francisco Cáceres Entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos